Bueno, ya terminé. Terminaste de embarrar. Se me olvidó limpiar las huellas de Coti. No, no tires. ¡Me rindo! Esa es la bodega. ¡La bodega! ¡La bodega! ¡Ataja, ladrones! ¡Ladrones, ladrones! ¡Ladrones, por allá! ¡Ataja, ladrones! ¡Por allá, por allá! ¡Espera! Escaparon, pero sólo por el momento. ¡Qué pescado más flaquito! Vamos para enseñarle las joyas a Coti. ¡Las joyas! ¡Las joyas! ¡Joyas! Y a la exposición se inaugura mañana. ¡Hombre al agua! ¡Falsa alarma! ¡No se cayó nadie! ¡Me he robado las joyas! ¡Espera, ladrones! ¡Vamos! Lo siento mucho, muchachos. ¿Qué pescado más flaquito? ¡La huella de Coti! Yo sigo a este hombre. ¡Avisa a la policía! ¡La policía! ¡La policía! ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué pasa aquí? Este fiñe me vino siguiendo. ¡Agárralo! ¡Se lleva el pescado! ¡A su permiso! ¡No! ¡¿Qué pasa! ¡Ah! 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 ¿Con qué querían coger, mangos guajitos, eh? ¡Radrones! No lo volveremos a hacer. ¡Súbenos y te devolveremos todo! ¡Súbenos! ¡Está bien! Calló, mancito. Deja que yo llegue arriba. ¡Fallaste, chamba! Nosotros nos habíamos dado cuenta que escondió las joyas en el pescado, pero sabíamos que nos faltaba su compiche. Ellos no sabían que esas monedas solo tienen un valor cultural. Y así dejamos abierta la exposición. Vida con fraternidad, en las aventuras y sus desventuras, luchan porque reine la felicidad. Aman la justicia, aprecian la verdad, marchan con senderos de franqueza y amistad, sobre mar y tierra, en luchas sin igual, contra la injusticia, ellos siempre luchan. Es por eso que...